La Copa Poli es un contexto diferente para aprender. Creemos firmemente en el Poli que los deportes como el fútbol pueden ser un contexto de aprendizaje diferente, donde se forman profesionales con unas competencias de liderazgo como inteligencia emocional, resiliencia, trabajo en equipo, que son las cualidades que hoy todo profesional debe tener en cualquier área, hasta en el deporte. La Copa Poli es algo que nos da una oportunidad para nosotros los jóvenes de tener un estudio o cualquier oportunidad. Es la oportunidad de mezclar colegios privados y colegios públicos. Muy pocos torneos hacen eso. Las asociaciones de colegios privados se preocupan solamente por los privados y se olvidan muchas veces de los colegios públicos. Y este es un momento donde también ellos pueden interactuar, aprender de las dos partes, tanto de los colegios privados como de los colegios públicos y viceversa. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano